Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video de este canal. Esta vez vamos a darles dos simples trampillas que les van a servir de mucho. Les van a servir de mucho, me esperan un ratito. Amigos, lo primero que necesitan para la primera trampa es una placa de presión y tres trampillas. No, son cuatro trampillas, no sé cuántas son. Lo primero que necesitan es poner la placa de presión aquí, en lugar y en lugar, así. Y luego poner la placa de presión en forma, creo que así. No, así no. Ahora tengo que romperla. Ahora, o así. O así, amigos, o así. Sí, 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 así. Así hay que ponerlas en esta forma, que bien. Tengo cualquier trampilla, pueden hacerlo. Ay, trampilla. Trampilla. Y lo ponemos por aquí. No, por aquí no. Ay. Por aquí no. Y cuando alguien vaya, y cuando alguien vaya, se activa la trampa. Esto sirve para matar a los aldeanos. Para activar a los aldeanos. Para atrapar a los aldeanos. Miren, hay un mod. Y el mod, un mod, o sea, un jugador muy malo. No sabe saltar, solo sabe caminar y romper madera. Está haciendo su casita de madera. No sabe cómo romper los bloques. Antes yo era yo así. Estaba caminando por aquí. Caminando, 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 caminando. Estaba caminando, caminando, caminando. Y, shh, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo? No sé saltar. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Mi única forma es romper esto. Ah, sí. Esa única forma es la que, ¿cómo se llama? Es hacerla. La otra forma es más complicada. Es más complicada. Es más complicada la otra forma. Ahora, la otra forma es así. Solo necesitas un poco de restón. En el caso yo le haré un poquito de restón. Le haré un poquito de restón. Y si quieres jugar con un amigo, le puedes hacer esta broma. Te vas por acá, citó. Por acá, por acá, por acá. Y acá pones una palanquita. Por cierto, la palanca se cree... La palanca. La palanca. La palanca. Tendrás tu compañero esté ahí. Tú jales la palanca y ¡pum! Estaba cerrado, está abierto y se va a caer. Es una demostración del jugador humano. Vamos a hacer una actuación. A ver, voy a poner el arma. Acá está. Acá está. Acá está la palanca. ¿Qué pasaría? Estaba ahí caminando. Mira una casa. Mejor voy a ver. O mira, la palanca. A ver, voy a jalarla. Ahí por fin. La palanca estaba así. Y jalarla la palanca. ¿Qué pasaría? Pinche carajo. Ahora necesitaría ir. Pero acá abajo podrían poner magma. Bloque de magma. O agua o lava. Da igual lo que pongan. Y amigos, esos son dos trucos. Ahora me quedé atrapado. Ahora debo salir. No sé cómo salir. Solo con bloques. Estos bloques. Si quieren deshacerse de algo. Deshacerse. Deshacerse. Deshacerse de algo. Solo hacen así. Miren. Solo hacen así. Si quieren deshacerse de algo. Solo hacen así. Así. Ponen lava. Ponen lava abajo. Solo hacen así. Ponen lava abajo. Y se afuera. Automáticamente. Se rompe. Ay carajo. Esta trampilla de mala suerte. Me ha tenido muy mala suerte. Así que voy a lanzarla. Tiki. Voy a lanzarla. Tiki. Ahora. Ahora. Voy a apagar esto. Voy a hacer esto. Ahora. Ahora. Adiós. Sigue flotando. Tienen que ponerlo bien, amigos. O si no, no va a funcionar. O si no, no va a funcionar. Nueven. Ahora sí vas a saber. Lo que es cierto. Toma eso. Toma. Toma. Así tienes que caerte. Así. 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 Y si quieres deshacerse de todo. ¡Tri! Tri! 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 se murió y se murió no se si me hace esa cosa horrible ahora si amigos ya está completo mis arboledas nos vemos en el próximo video suscribanse y hasta la próxima